Mira quien esta aqui, mi amigo Nexus HD Ha llegado Nexus trayendo el flow, para que no pareci que siga el show Ayudando a muchos que andan buscando, buena diversión te esta llevando Es un chico rudo, solo en apariencia, el apoya a todos, pura transparencia Jugando con chuches y con matiman, mira a rapita con el juega igual Aparece laia y todos la aclaman, será su pareja, todos la aman Atrapando un dito, muestra su loro, jugando con luto, atrapando un pollo También con Natalia, una chica rusa, Neto nos presenta a toda su musa Viste su arcade, con sus dibujos, mira que juegos y son un lujo Mira quien esta aqui, mi amigo Nexus HD Sigue esta Nexus aqui en su canal, y en el secundario tu lo ves igual El GTA V, su juego favorito, recuerdo a la abuela y a su abuelito Reto con EPA, buscando asesinos, que buen video del repartidor chino Saco carcajada, fue buena broma, la mas visitada por sus locuras Game prens estilo, arete en la oreja, me rio del chino GTA V, partidas online, un portaviones y Optimum Prime Carrera de auto, gamer en serio, de la vieja escuela La sonido estéreo, se ven HD, lo saben, lo se, jugando Gambit Y en realidad, con Oculus Rift Mira quien esta aqui, mi amigo Nexus HD 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 Muy buenas a todos, que pasa people, te recibe Nexus con sus amigos Epidemia zombie, jugo contigo, con Call of Duty todo comenzó Y GTA ya lo consagro, mini juego, los easter eggs Los mejores trucos, tu puedes ver, vas a los años, lo ves igual Juega en linea, su lente virtual, buenos trucos te enseñara Nuestra misterio, es un juego, como narra te parece estéreo Nexus HD, Nexus World, un mundo alegre, lleno de color Pokémon GO, tambien jugo, y salvo beso, Nexus es un pro